Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti No hay nada imposible Sé muy bien que es este momento, ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes porque en ti está ser valiente Vas a crecer, vas a descubrir, vas a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograr Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar, vas a sentir, vas a encontrar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar